La tarifa al transporte, ya sabes, ya está autorizado, ya va a estar en la Gaceta Oficial. O sea, ya no hay reversible. Ya no, ya... ¿A partir de cuándo? De jueves, esto es muy importante. O sea, el día 27. El 27. No las aplican. Hizo la advertencia de Más Mancera de que va a haber sanciones para todos aquellos manchados que no faltan aquí en la Ciudad de México. ¿Que no paguen el aumento o qué? No, los transportistas que se pasen de listos, aquellos que van a querer, no un peso, te van a querer meter uno y medio, dos. No, pues sí. Entonces, pues imagínate. Normalmente quieren toda, ¿no? Claro, claro, quieren pagar, quieren que uno pague hasta más de lo que es. De lo que se puede. De lo que se puede. Entonces, imagínate. El incremento fue de cuánto, efectivamente. De un peso. De un peso, dos pesos. De un peso. ¿Cuánto estaban cobrando? Estaban en cuatro pesos los micro buses. Le subieron a cinco pesos. A cinco pesos para cinco kilómetros. O sea, un 25% de incremento. Exactamente. Esto, obviamente, si vas a cinco kilómetros. Claro, pero habría que preguntarle a la gente. A usted le subieron en su sueldo el 25% o el 3.5% que fue la inflación, ¿no? Entonces, y eso, estamos hablando de cinco kilómetros. Si vas a de cinco a diez kilómetros, ya cinco, cincuenta. O hasta seis pesos, siete pesos, Eduardo. Fíjese que estaba escuchando el día de ayer una plática con economistas y leyendo por la mañana las estadísticas, esos parámetros que miden lo que es la inflación. Y de acuerdo a lo que alcancé a leer y a entender, va a cerrar este año la inflación por arriba del 7.5%, cuando el año pasado en estas fechas estaba en el 3%, prácticamente un incremento del 100% en la inflación. ¿Qué es lo que le está pegando a estos incrementos que se hicieron a principio de año con la gasolina y que se tomaron como pretexto? Porque si analiza usted, los precios de las gasolinas y los combustibles han venido bajando nuevamente, han ajustado sus precios a las tarifas internacionales. Nada más que en México, lo que sube nunca baja. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos.